Una organización delictiva acusada de robo, asesinato, extorsión y otros crímenes. Que se presume incluso tenía vínculos elictivos con el narcotráfico. Que controlaba la mayoría del territorio de la provincia de Manaví. Su nombre logró gran trascendencia al ser una de las bandas criminales más buscadas por la justicia ecuatoriana. Se trata de Los Choneros. Estas son sus memorias. Los Choneros están dentro de las cinco bandas más organizadas del país. Operaban en Pichincha, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y su base principal era Manaví. Nosotros hablamos de un grupo importante de que estas gentes han sido los que en su momento han estado como líderes de los grupos delictivos. Las Arrencillas con otras bandas generó una serie de muertes violentas que se incrementaron año a año y crearon un ambiente de temor en la población de Manta. Esta organización desarrollaba varias acciones ilícitas. Ahí tenemos muertos por cobros, por deudas, tenemos extorsiones, tenemos robo de vehículos y sobre eso también han seguido las extorsiones. Tenemos también secuestros que se han querido hacer acá y se han hecho. Hay que entender que sociológicamente, políticamente, socialmente, anecdóticamente Manaví siempre ha dado personajes bastante extraños ligados a hechos delictivos en su mayoría. Así es, es cierto. Tenemos en la historia a Cartucho García, tenemos en la historia también a Macaario, Briones. Siempre se han dado este tipo de personajes en Manaví. Y Los Choneros es una de las bandas delictivas que marcaron de pronto sí una época por el nivel de violencia al que se decía estaban ligados los choneros. Entonces, había, en ese tiempo, había las peleas, los peritos entre bandas por el control de las diferentes zonas delictivas, Manaví, Guayas, El Oro y la provincia ahora de Santa Lucia. Cuando recién se comenzó el nivel era Jorge, fue Jorge. Jorge, recuerdo que era el era de Puerto Arturo, pero él siempre frequentaba el Bar del Paraíso. Ahí se reunía con el ojo de Cici, con Pininas, con el hijo del nero Camerún, un sinnúmero de chicos de la edad de ellos, que fructó entre 18, 16, 20 años. Sí, Boric, no, él falleció en un enfrentamiento con la policía, con su cliente, con su hombre, también, pues, lo terminaron también matando en ese enfrentamiento. Jorge Bismarck Félix España, nació y se crió en Puerto Arturo, un barrio olvidado en las márgenes del río Choneros. Sus padres vendían maní en el mercado. Leal con sus amistades, Félix, desde muy joven, infundía temor. Muchos le buscaban para que les ayude a cobrar deudas. Dile a tu jefe que si no me pagas el doble lo que me debe hasta pasado mañana será más que mercadería lo que va a perder. Pronto se ganó el mote de El Chonero. También le apodaban Teniente España. Con el tiempo, a finales de los 90, se presume que Félix conformó su propia organización delictiva. Les apodaron Los Choneros. Esta agrupación mantuvo una violenta rivalidad con una banda que operaba en Manta. Les llamaban Los Queceros. Se disputaban el control de vías de distribución de droga hacia el exterior. Producto de esta disputa, se presume que el 2005, en el barrio La Paz, en Manta, Jorge Vélez, al salir de una fiesta en la madrugada, con su esposa e hijos, fue sorprendido por un grupo de sicarios. El vehículo fue baleado. La esposa de Bismarck Vélez resulta herida de gravedad y muere en el hospital. El área de influencia de ella siempre era, se extendía también a Santo Domingo de los Áquiles. Entonces, se llevó a tener, llegaron a tener conmatación nacionales, el tipo de personas que estaban ligadas a esto. Se dice que el fundador de Los Choneros era Jorge España. Jorge España fundó a Los Choneros por qué razón. En el histórico delictivo de lo que se escucha, Jorge España era traficante de drogas, microtraficante a gran escala. Entonces, al parecer, tienen problemas por el control del territorio con Los Queceros, que es otra facción delictiva. Al tener esta otra facción delictiva, Los Queceros se enfrentan contra Jorge España y le tirotean el vehículo. Bueno, sobrevive Jorge España a este tiroteo, pero no así la esposa. La esposa de Jorge España, que de herida de gravedad, es llevada a Guayaquil y en Guayaquil fallece en una clínica, en un centro de salud. La venganza, el dolor, la angustia que sentía Jorge España de ver con su mujer asesinada, hace que él, junto con familiares de él, con sobrinos de él, prácticamente, no es como en las películas que funda algo, sino que simplemente se unieron y empezaron a tirotearse con la banda de Los Queceros, al punto de que muchos de Los Queceros fueron eliminados y que la banda de Los Choneros empezó a tomar fuerza, empezaron a unirse ya no solamente primos, sobrinos, sino otras personas allegadas a ellos y conforman lo que se denominó en ese entonces la banda de Los Choneros. El perfil de esta persona se puede ver que es una persona que no tiene mucha escolaridad, pero tiende a involucrarse con otros grupos de narcotráfico, empieza a ver que puede tener mucha ganancia y empieza a involucrar a las demás personas para que ellos puedan ver que mediante la venta de estas sustancias ellos pueden tener muchísimo dinero. Empezaron a enfrentar a Los Choneros Con Los Queceros y eso aquí en Manaví, creo que en todo el Ecuador era muy conocido y era la noticia diaria en Crónica Roja de estos enfrentamientos Queceros, Los Choneros, Los Choneros Con Los Queceros. Igual ellos también quisieron expandirse en todo Manaví para obtener poder, dinero, fama y todo eso. Entonces pues, eran unas guerras campales y los queceros mataron a la esposa de Jorge. Jorge pues se vengó y no desganzó hasta desaparecer los queceros que en sí terminaron desapareciendo. Carlos Cedeño Vera, alias El Quecero Presunto autor intelectual de la muerte de la esposa de Veras Es buscado por Los Choneros Johnny Cedeño Vera, alias El Varón Hijo de El Quecero Muere a Cribillar La banda de Los Choneros toma fuerza en Manaví y se cree se enrolaron sicarios. El postulante, según investigaciones, tenía que liquidar a un miembro del bando contrario como parte de su formación. ¡No quería encontrar banditos de los Choneros! Luego se dice también que Los Choneros mandaron a matar al resto de Los Queceros que quedaban y que estaban detenidos dentro de prisión para lo cual habían asaltado algunos cybers y reunieron la cantidad CEDIC de 10 mil dólares para pagar a quien iba a asesinar al último de Los Queceros que estaba dentro de prisión. El único sobreviviente de la familia de Los Queceros de una persona se dice que es mecánico y que es parapléjico y que por esa razón él no estuvo involucrado en ninguno de los actos delictivos tampoco de su familia y por esa razón los Choneros no vieron en él una persona a la que temer. Y él sería el único sobreviviente en este caso de una guerra que dejó varios muertos en la provincia no solamente de Manaví sino en el área de influencia de Madrid, Juárez, Santo Domingo. En esta guerra de bandillas, el 31 de enero del 2007, Jorge Vélez muere asesinado. Jorge España muere tiroteado y él estaba yéndose a Brasil a cambiar de vida, a tener familia para allá de lo que me supo contar él. Y lamentablemente en este mundo en el que ellos se manejaban, pues fallece de la misma forma en la que fallecían las personas que estaban vinculadas a los Choneros. Muere tiroteado en Santo Domingo de Los Ángeles y mancayose él junto con uno de sus subtenientes en ese entonces. Jairo y Tamar Provenio Paz Niño fue enviado a vender una camioneta que ellos habían recibido como parte de pago o algún tipo de trabajo que habían realizado. No sé si es vinculado a alguna actividad delictiva o no, sin embargo Jairo estaba en ese momento en Manta, que hace contrario y se han sido otros dos muertes. Pero esto no terminó con la violencia. Los crímenes prosiguieron tras su muerte. Según informes de la policía, la muerte de Félix provocó que el control de los Choneros recaiga en varios de sus lugartenientes. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, asumió el liderazgo de la banda en la ciudad de Manta. En tanto que el control del norte de la provincia de Manaví recayó en Jairo Proaño, a quien consideraban un sicario sin piedad. Y según investigaciones policíacas, el conductor del brazo armado de la organización criminal. Otro de los presuntos líderes fue Leonel Paul Chávez Calderón, alias Yandri, quien fue asesinado a tiros el 7 de abril del 2001. Yandri tenía la particularidad que no tenía movilidad en su mano, pero cuando ponías un revólver, podía gatillar. Y Andri era una persona bastante peligrosa. Sin embargo, les conocí por el otro lado. Entonces dijeron que ellos eran perseguidos innecesariamente y que ellos muchas veces asesinaban a personas porque eran malas personas. Ellos se consideraban limpiadores de la sociedad. Asesinaban violadores, asaltantes, gente mala, decía. Hay muchas personas que quizás con sus compañeros pueden tener una personalidad bastante abierta, pueden ser groseros, pueden ser mal hablados, pueden golpearse entre ellos, etc. Pero con algunas otras personas, por ejemplo, al momento de tener un contacto con la policía, al momento de tener un contacto con sus familiares o con los familiares de otras personas, puede bajar esta parte de la agresividad. Quizás no sea netamente una doble personalidad en el caso de él, pero puede ser una personalidad quizás disociativa, que puede presentarse de una manera bastante volátil con algún grupo y quizás con otro grupo de una manera un poco más pasiva. William Leodán Macías Villamar, alias Lan, era amado y odiado a la vez por la comunidad de Chone. Los periódicos destacaron que tuvo el sepelio de un rey. Centenares de personas le dieron el último adiós. Yo denuncio esto, es porque no quiero que mi hermano se quede en la impunidad, como tanto crimen que han pasado, que la policía ha matado. Aseguró que su hermano William Leodán Macías Villamar y dos amigos fueron ajusticiados por la policía. Quiero que, por favor, los derechos humanos, que nos ayuden, que nos ayuden con esta denuncia que estoy poniendo, con este caso, porque en realidad hay muchas pruebas de que mi hermano lo acribillaron. La muerte de Jorge España, se dice que el chonero mayor era Jairo Itamar, por año después niño. No hacía Andri, y Andri era familia directa de Jorge España, pero quien prácticamente se hace cargo de los muchachos, como ellos los denominaban, era Jairo Itamar. Las cosas no van a cambiar mucho aquí. Ustedes saben quiénes trabajan con nosotros, quiénes nos deben y quiénes nos pagan. Aquí se hace lo que yo quiera. Y al que no le guste, se puede ir, pero con las patas por delante. Jairo Proaño Pazmiño fue llamado el Chonero Mayor y lideró la banda hasta abril del 2011. Fue acusado de chantajear a cambio de protección a Terratenientes Manavitas. Cayó abatido junto a Juan Carlos Orellana, alias Cuchillo. El hecho ocurrió durante un allanamiento de la policía en la hacienda La Argentina, ubicada en la vía El Carmen Chone. En la operación fueron detenidas varias personas para investigaciones. ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! No controlaban ciudades. No podemos decir que la banda de los choneros controlaba ciudades. Lo que ellos tenían es área de influencia en diferentes sitios, en diferentes ciudades a las que iban. Incluso en la ciudad de Manta, ellos con otras bandas delictivas o con otras personas evitaban cierto nivel de contacto porque se conocen entre ellos. Los choneros, si se puede decir que tenían algún tipo de modus operandi, era matar en sitio. Los choneros no levantaban personas. Llegaban y asesinaban en el lugar donde estaban. Las personas a las cuales ellos tenían que eliminar. Jairo Itamar Proaño Pazmiño, no, él tenía una forma muy expresiva de dirigirse a los demás. No se maree, se le iba a decir. Uno de los abatidos es Jairo Proaño de la banda de los choneros. ¿Y quién lideraba este grupo de antisociales? Que me indica que tiene un amplio historial y pertenece uno de los que vive en la banda de los choneros. El otro fue identificado como alias Cuchillo, a quien se lo vincula con el asesinato de una mujer hace dos semanas en un transporte público de chonero. El operativo rutinario montado por la policía tenía como finalidad el control de armas en la vía que une al Carmen con Santo Domingo de los Áchidas por el alto índice de violencia en esta zona, a lo que los hoy detenidos no respondieron, dándose la fuga, dejando como saldo dos muertos. Miembros policiales no hay heridos ni muertos que van a entrar. En el interior de esta casa fue encontrado un gran arsenal de armas, municiones, chalecos antibalas y este vehículo gran vital. Familiares y curiosos se agolparon alrededor de los vehículos de la policía que trasladaban a los detenidos y les rompieron los vidrios de la unidad de medicina legal que transportaba los dos cadáveres. Me pregunté a cuántas personas habían asesinado porque se decía que ellos mataron a 130 personas y él me dijo que no, que había matado apenas a 52 personas. Esa era la forma en la que decían, esa era la forma en la que hablaban y decían, sí, yo maté personas pero todos eran malos. Entonces, esa era su justificación y esa era su forma de actuar. Un hombre sincero, un hombre claro en sus cosas y era una persona común y silvestre, igual que todos, pero cuando estaban armados son personas extremadamente peligrosas. El nivel de ispionismo hacía que una persona liderase una banda y eso creaba nombres y se creaban fantasías. Se creó la fantasía de que el chonero mayor mataba con la mirada y era porque en una ocasión en Manta habían estado ya André y Jairo y tenían consigna o les habían pagado o no sé qué, pero fueron a un villar y mataron a una persona y la persona que estaba salientada, al lado de esta persona a la que cribillaron y le dio un paro cardíaco y la leyenda empezó a crecer. La leyenda decía que el chonero mayor mataba con la mirada y tiene su razón de ser en la fábula y en el realismo mágico de lo que sucede en Manta, en Manaví, de lo que sucede en el campo, de lo que sucede en las ciudades, de lo que sucede en la costa ecuatoriana. Jairo Itamar le acribilló a la persona que estaba al lado de este señor, le regresó a ver y debe haber visto la muerte reflejada en los ojos del chonero mayor y el hombre sufrió un ataque cardíaco y se murió y desde ahí empezó a creer la leyenda de que el chonero mayor mataba con la mirada. El hecho de la intimidación con la mirada juega un papel muy fundamental, muy principal. Entonces, claro, muchas personas solo con el hecho de un contacto visual muy profundo o el lenguaje no verbal o verbal quizás le va a generar un poco de inestabilidad emocional a la otra persona. Una señora de origen muy humilde llevó un costal de maíz, de choclos, medio costal, ni siquiera un costal lleno, y le pidió de favor que le ayude a conseguir un cupo para su hijo en el colegio porque ya habían terminado los cupos y no había manera de conseguir que el muchacho tenga estudios. Y la señora, muy humilde, le decía, él es lo único que tenemos y queremos que estudie. Jairo llamó a uno de sus colaboradores, amigos, lugartenentes, los que siempre estaban con él, y le dijo, coge la motocicleta, ande a la licenciada y dile que por favor me ayude y que le trate de dar un cupo al muchacho. El hombre fue, regresó, y apenas unos 15, 20 minutos, y el chico tenía cupo al ir a escribir. La señora intentó regalarle los choclos a Jairo, Jairo no le aceptó, le mandó con sus choclos, y es más, le compró comida y le mandó a que la señora coma y celebre algo con su familia el estudio de su hijo, que no podía traerlo, se lo dejó. El ser humano es cambiante, tenemos el lado bueno y el lado malo en el mismo saco. Jairo hacía los deberes de matemáticas con sus hijos, pequeños, de 10 años, 12 años. ¿Cómo entender que un hombre familiar, un hombre que está pendiente de su esposa, de sus hijos, sea capaz de asesinar personas? Es algo que es realmente extraño, pero que sucede mucho, y que pasa en absolutamente todas las personas que están vinculadas a hechos delictivos. Son a la final seres humanos también, que pecan, que tienen sus problemas, que también tienen sus sentimientos. Quizás por eso están allegados en su pueblo, ¿no? El hecho de que le vean a él que quizás tiene buena afinidad con niños, que tiene buena afinidad con el sexo opuesto, que tiene afinidad con su familia. Pero en el fondo yo pensaría que podría ser primero algo por obligación que él puede tener, quizás por algo que él puede estar inmerso por el hecho de proteger y cubrir a su familia. Entonces, las personas que van netamente por obligación, no necesariamente tienen que ser 100% macabros, 100% esquizoides o 100% malos en su totalidad. A través de la muerte de Jorge Salejairo, salió una nueva generación de los choneros. Hubieron personas que pescaban en Río Revuelto, haciéndose famosos con los choneros. De pronto había un muchacho, un consumidor ahí, y decía, yo soy de los choneros, como para que sean miedo y situaciones así, ¿no? Muchos de ellos no eran. Entonces, es más, el gobierno ahí, con el presidente Correa, le quedó la garra por el chonero. Bandas organizadas, bandas de sicario, que actúan a entregarse a las autoridades y a parar delinquir. Que esta banda nace a partir del año 2000. Recordemos la crisis económica del 99, que si bien afectó a las zonas económicas más altas, a quienes más afectó fue a las zonas económicas más bajas. Entonces, como una alternativa lucrativa, viene la actividad criminal. Los choneros empezaron siendo un grupo netamente de narcotráfico. Pero como toda su cultura o todo grupo delictivo, fueron ampliando sus actividades. Entre ellas están el secuestro, está el robo. Y estas culturas, lo peligroso es que son armadas, ¿no? Entonces, su expansión es muy amplia. Tienen poder económico, tienen poder bélico, y tienen hasta poder político, porque influyen en las agendas políticas, por ejemplo, de desarrollo. Todo lo que pasó el día del entierro, el día del velorio, el día del entierro del Jairo, es lo que la gente le demostraba al chonero mayor. Y ese mismo día, otra persona se hacía cargo de la banda. Mientras se daba sepelio de Jairo Proaño, el control de los choneros fue asumido por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien en abril del 2008, fue detenido por un caso de narcotráfico, en el cual se decomisaron 126 kilos de droga. Tras permanecer recluido un año sin sentencia, obtuvo su libertad, sin embargo, volvió a prisión. El 2011 se vio implicado en una muerte, y fue sentenciado a 25 años de prisión. Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, es según la policía el número uno de la banda de los choneros, y según investigaciones y testigos, sería uno de los autores de la muerte de Jairo Carreño, razón por la que el juez Roger Pico ordenó boleta de detención para su captura. Tras las rejas, el 2012 fue involucrado en otro asesinato en Guayaquil. El pan no es ningún delincuente, porque él va a mostrar su prueba, y por qué se lo llevan a esa cárcel de mayor seguridad. La Policía Nacional recolectó información que le condujo al corazón de la banda, y así, capturó a dos de sus líderes. Tras las rejas, se encontraron con alias Rasquiña, y juntos planificaron una fuga de la cárcel de máxima seguridad, La Roja. Así, Fito, Javi y Rasquiña, pasaron a integrar la lista de los más buscados. La cárcel más segura del Ecuador perdió esa condición, al producirse la fuga de 19 de los delincuentes más peligrosos del país. Nueve de ellos pertenecen a la banda de los choneros. Inclusive, sus tres máximos jefes están entre los fugados. Estos nueve miembros de los choneros ya habían sido sentenciados a 25 años de prisión. Se ha logrado detectar la embarcación en la que hubieron. Efectivamente, la fuga fue por la parte posterior de la roca, por la ría. Se encontró también una funda con alimentadoras y municiones de fusil. Los 19 delincuentes maniataron a los 14 guardias que los custodiaban y los encerraron en una celda. Les quitaron sus armas y equipos de comunicación y luego se vistieron con sus uniformes. Rompieron una de las rejas posteriores que da a un río y usaron una lancha para emprender la fuga. Para las autoridades, esta huida sin muestras de violencia es bastante sospechosa. Es una cosa totalmente sospechosa, que no haya ningún hecho de fuerza. Tras una serie de operaciones investigativas, mediante el operativo Cazador, desarrollado el 8 de octubre del 2013, la policía logró aprender a dos de los prófugos, Fito y Javi. Con ellos se detuvo a ocho integrantes de la banda, Los Choneros. Solo faltaba Rasquiña. La operación Cazador se ejecutó en el cantón Pichincha, en el recinto Las Damas. Dentro de una propiedad rural, equipos de inteligencia policial ingresaron a una vivienda y detuvieron a los hoy detenidos, involucrados, según la policía, en actos delictivos. Este era un lugar de centro de desmantelamiento de los mismos, como alteración de números de motores y chasises. De entre los detenidos se destacan José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su hermano Ronald Javier, alias Javi. Ambos integran la lista de los delincuentes más buscados del Ecuador, mientras que Luis Eduardo Figueroa Litardo es uno de los más buscados en Manaví. Los supuestos delincuentes, según la institución policial, son parte de la banda Los Choneros. En su poder se encontró siete armas de fuego de alto calibre, alimentadoras, municiones, equipos de comunicación, y hasta silenciadores de armas cortas. Según el parte policial, en el lugar había vehículos que, se presume, eran robados. La banda Los Choneros está relacionada con asaltos, robo a mano armada, asesinatos, sicariato, exorción, tenencia ilegal de armas y narcotráfico. Su radio de acción incluye a provincias como Guayas, Manaví, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas. El 18 de noviembre del 2013, en Colombia, se da la noticia de la captura de Rasquiña. Por él se había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares, por información certera de su paradero. El último recapturado de La Roca llegó en vuelo comercial desde Colombia. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, es uno de los líderes de la banda Los Choneros. La intervención del Interpol, nuevo de un seguimiento organizado a la esposa de Zambrano, permitió su captura en Bogotá. Se trata de una banda cuyas conexiones llegan a Perú, Brasil y Colombia. Esta vez, alias Rasquiña, será procesado en Quito. Este enfrenta procesos pendientes por asesinato. Nueve meses después de la fuga, se cierra así la recaptura de los reos fugados de La Roca. Zambrano, con sus versiones, aportó con elementos para aclarar decenas de delitos atribuidos en todo el país a Los Choneros. Con estas detenciones, la banda de Los Choneros quedó desintegrada. Se cuenta que tras las rejas, algunos de los integrantes han logrado culminar los estudios universitarios. Esto ha sido todo en Memorias, hechos que marcaron la historia. Hasta la próxima. Buenas noches. Y aún así, entre 10 Choneros, dos murieron y seis quedaron vivos en un operativo policial. Donde una casa quedó totalmente vallada. Porque se decía que hubo enfrentamiento. Eso es lo que dicen los parques policiales. ¿Por qué dicen los parques policiales están seguros. Y es su depending Xích. Gracias.